Hola, ¿qué tal? Ya estamos otro mes aquí haciendo aplicaciones, haciendo juegos, y para este número de solo programadores vamos a realizar unos algoritmos de buscar soluciones utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Vamos a utilizar algoritmos de búsqueda en anchura, en profundidad, y el algoritmo A estrella. Bien, pues lo que hemos preparado es una aplicación donde vosotros podéis diseñar el laberinto que queráis, y el algoritmo, tanto la anchura, profundidad, como la estrella, deberá resolver el laberinto. Si no tenéis solución, mostraré un mensaje de que no hay solución, y vosotros veréis que el de anchura es más lento, el de profundidad es más rápido, pero da soluciones raras, y el de A estrella es utilizando costes y horísticas, es un poco más complicado. De acuerdo, las herramientas que vamos a utilizar serán NetBeans 5.0 con Java. Todo esto lo vais a descargar en java.sam.com y www.netbeans.org. Los algoritmos de búsqueda en anchura, profundidad y A estrella consisten en ejecutar todos los posibles movimientos e insertarlos en unas listas de abiertos y cerrados, de manera que nosotros iremos leyendo esas nuevas tableros o posiciones hasta que encontremos una solución, un sitio donde lleguemos al final. Nosotros, a partir del tablero inicial, lo que haremos es probar todos los posibles movimientos. No todos los podemos hacer porque a veces hay paredes, por lo cual lo que haremos es generar un tablero nuevo por cada movimiento posible, y eso lo insertamos en abiertos. Los tableros por los cuales ya hemos pasado los pondremos en cerrados, en la lista de cerrados. De manera que si yo ejecuto otra vez todos los movimientos con un tablero de los que estaban en abiertos y cada uno de sus hijos, lo que haré es buscar si ya existe ese tablero. En el caso que exista, pues no lo insertaré en abiertos. Si no existe, pues lo inserto al final de la lista de abiertos, dejando el viejo, el nodo padre, dentro de cerrados. Hacemos lo mismo, otra vez con el primero de abiertos, e imaginar que este azul es la solución. Bueno, buscaremos en cerrados, este como ya está, lo borraría, los demás lo insertarían en abiertos. Este lo insertaríamos en cerrados, y iría haciendo lo mismo, iría sacando los nodos hasta que al final encontraría la solución. Ahí está. La búsqueda en profundidad es exactamente igual que la anterior, es decir, ejecuta todos los posibles movimientos, los va insertando en abiertos y cerrados según si ya ha pasado o no ha pasado por esa posición, pero con la única diferencia que lo inserta al principio. Entonces, los algoritmos de búsqueda en anchura tienen, bueno, que encuentran antes, bueno, encuentran la solución más corta para llegar al final. El algoritmo en profundidad tiene la ventaja que es más rápido, pero puede dar soluciones, pues un poco diferentes o extrañas, por el hecho de que coja caminos, pues haciendo OS, o haciendo... Bueno, ya lo veréis cuando lo ejecutemos. Fijaros que yo, al insertar al principio, siempre va a comprobar los que llevan más pasos antes. Y finalmente, el algoritmo A estrella es un algoritmo que no es como abiertos, que le cuesta un montón, ni es como cerrados, que da soluciones a veces un poco raras. Consiste en almacenar dentro una especie de heurística y un coste. Un coste sería el camino que ha recorrido, y la heurística es el camino que tú estimas que vas a tardar para llegar al final. Puede ser, por ejemplo, lo que se denomina distancia Manhattan, que es el número de casillas hasta llegar al final que tú crees en línea recta. A la hora de insertar en abiertos, lo va a insertar siempre ordenado por ese coste más heurística. En el caso de que tomemos un tablero y generemos nuevos nodos de manera que estén cerrados, es decir, que esté aquí, fijaros que lo pongo de otro color, que estén cerrados, pero que la heurística que yo tengo ahora es mejor que la que hay encerrado, significa que es una solución más rápida para llegar a la solución. Entonces, en ese caso, borraría el de cerrados y lo insertaría en abiertos. Eso sería solo en el caso en que mi heurística más coste sea mejor que la que ya están en las listas. Bueno, y vamos con lo que más nos gusta, que es programar. Entonces vamos a generar un proyecto nuevo, ahí está, y vamos a crear un frame, un rotaframe, que lo vamos a llamar laberinto. Ahí está. A continuación ponemos un label, le ponemos un texto, un rótulo cualquiera, y vamos a formatearlo. Bueno, lo ajustamos a la parte izquierda y le ponemos un formato, el que sea. De acuerdo, lo ejecutamos. Ahí tendríamos nuestro formulario. Vamos a ponerle un título. Vale. Ahora, a continuación, vamos a poner un panel. A ver, esperar un momento. ¿Dónde estás? Bueno, vamos a poner un scroll panel, que lo que hace es poner barras de scroll en caso de que el panel se haga más grande que ese tamaño, y ponemos encima el panel. El panel vamos a ponerlo de color blanco para que se vea bien. Y vamos ahora a poner tres botones. Uno de resolución en anchura. Otro de resolución en profundidad. Y finalmente otro de algoritmo a estrella, es decir, con coste y heurística. Ahí está, lo ejecutamos y ahí lo tendríamos. De acuerdo. Ahora, a continuación, vamos a hacer que, cuando se abra la ventana, sitúe un tablero de botones, es decir, 11 por 11 botones. Estos botones se podrán hacer clic. Bueno, eso ya lo haremos en la siguiente sección. De momento los vamos a poner solamente. Entonces, sobre el Jpanel 1, lo que haremos es añadir un botón. Bien, ahí está. Lo ejecutamos. Y, vaya, pues no está funcionando. A ver qué falta. Ah, claro. Aquí me falta. Bueno, creamos una variable. Y no solamente la creamos, sino que tenemos que hacerle setBone. SetBone con una posición xy, que estarán en función de las coordenadas n y m, y un tamaño de 20. Ahora sí, lo ejecutamos y ahí podéis ver el tablero. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es guardar esos botones dentro de un array, de una matriz de botones. De manera que no utilizaremos la variable aux, sino que utilizaremos la matriz. Vamos reemplazando la variable auxiliar por esta matriz. Ya estaría. Y es lo mismo, pero ahora tengo los botones almacenados en esta matriz, las referencias a esos botones. Ahora, a continuación, vamos a almacenar en una matriz de igual tamaño, de 11x11, los valores correspondientes al tablero. Entonces, vamos a crear una función, actualizar, que lo que haga que, en función de estos valores, ponga los colores correspondientes, el verde o el negro, en función de si puede pasar por ahí el cursor, bueno, el cursor o el muñeco que recorra el laberinto, o no puede pasar. Entonces, si vale 0, vamos a ponerlo de color negro, ahí está, y el otro lo pondremos de color verde. Entonces, ahí actualizaremos, bueno, aquí falta importar color, ahí está, bien. Bien, y vamos a hacer que se inicialicen estos valores, en un momento, por ejemplo, vamos a poner todo verde, ahí está. Bueno, la posición inicial y la posición final del laberinto vamos a ponerlo en negro. Ahí está, la posición 1, 1 y la 9, 9, y ahí lo tenéis. De acuerdo, pues ahora a continuación vamos a hacer que podamos hacer clic a los botones. Vamos a implementar el interface ActionListener, que sería el correspondiente a los botones, y en la parte inferior, a ver, lo hemos importado, vale, en la parte inferior, lo que haremos es comprobar qué botón ha sido el pulsado. Bueno, entonces recorremos todo el array y preguntamos si... No, n valores no. Si el botón pulsado... A ver, si el botón pulsado es el botón de la posición nm, ya sabemos qué botón es. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar la variable nvalores para que cambie de valor. Entonces, ¿qué vamos a comprobar además? Que no se puedan pulsar en los bordes. Es decir, si yo hago clic en la posición 0,2, al ser un border, no puedo hacer clic en él, por lo cual este se va a quedar verde aunque yo le haga clic. Y lo que haremos es cambiar nvalores de 1 a 0 y de 0 a 1, utilizando la función 1 menos nvalores. De esa manera, nvalores va de 0, 1, 0, 1 y va alternando entre esos dos valores. Bien, finalmente lo que haremos es añadir a los botones ese ActionListener, ese interface, para que se ejecute cuando yo haga clic en el botón. Finalmente, actualizaré otra vez la ventana para que me refresquen los colores. Entonces, yo conforme vaya haciendo clic, ahí podéis ver que yo puedo diseñar el laberinto. No puedo pulsar en los exteriores. ¿Veis? Y ya está. Bien. Y ahora, a continuación, vamos a implementar el algoritmo en anchura. Previamente, vamos a definir lo que es un estado. Un estado tendrá un tablero, un tablero que será una matriz, una raíz de 11 por 11, donde tendrá el tablero original e iremos poniendo el número 2 por donde vayamos pisando. Entonces, ¿qué es lo que haremos en el constructor? Nos enviarán la matriz original y lo que haremos es copiar los elementos a la matriz de arriba. También definiremos la fila y la columna, donde empezaremos, que será la posición 1, 1. El algoritmo mover, lo que haremos es mover el muñeco, es decir, mover la fila y la columna en función del parámetro que nos envíe. El movimiento será un valor que valdrá entre 0 y 3 y en función del valor que nos envíe, nos moveremos en una dirección u otra. Por ejemplo, si nos envían 0, decrementaremos la fila. Eso es, ahí está. Y devolveremos si el movimiento es correcto o no, es decir, comprobamos si yo puedo moverme en esa dirección. Estoy pensando que, para el algoritmo en profundidad, el orden de cómo se ejecutan las cosas es importante. Entonces, si vosotros pensáis en el algoritmo en profundidad, lo mejor es poner primero los movimientos que van hacia la solución. Es decir, en este caso sería la derecha y abajo. Entonces, he puesto los más antes pensando en el algoritmo de profundidad. Si los pusierais al revés, pues el algoritmo de profundidad tardaría mucho más en llegar a la solución. Bien. El método es solución, nos dice si hemos llegado a la solución, entonces sería 9, 9. Ahí está. Y ahora, a continuación, vamos a hacer un método que clone la información. Esto se utiliza para generar, a partir de mi nodo, generar más nodos, que serían los hijos, y luego sobre estos hijos les aplicaré el movimiento. Entonces, ese movimiento lo aplicaré sobre otro estado diferente. Es decir, yo me muevo hacia las cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, y por cada uno genero un estado nuevo, y luego lo que haré es moverlo. Entonces, debe clonar la información. Ahí está. Y ya estaría. Bien. Vamos a crear la clase anchura. Me faltaba algo en estado, que es que devuelva si es el mismo estado. Entonces, lo que haremos es comprobar si el tablero es el mismo. Haremos un método que devuelva el tablero, para poder visualizarlo, y el mismo estado devolverá, si es el mismo estado, lo que haremos es recorrer fila y columna, y devolveremos, si hay algún elemento diferente, devolveremos falso, como que no es igual, y si no, devolveremos verdad. Y podemos utilizar también el Equals. El Equals es un método que estaría implementado dentro de, por ejemplo, cuando vosotros queréis utilizar el método Contains, dentro del ArrayList, lo que hace internamente es ejecutar el Equals de cada uno de los objetos. Entonces, si el objeto es de tipo estado, pues se pregunta si es el mismo estado y si no, es falso. Es decir, es un objeto diferente, de una clase diferente al correspondiente. Y vamos a empezar con el algoritmo de la anchura. Entonces, nos envían el tablero, generamos un estado inicial a partir del tablero, una variable auxiliar, que eso será para los hijos, y creamos, de momento vamos a hacerlo con una lista de abiertos. Ahí está. Lo que haremos es, inicialmente, añadir el origen dentro de abiertos y ya empezamos el algoritmo de búsqueda. Entonces, el algoritmo es una iteración en la cual parará si encuentra la solución o si nos quedamos sin elementos en la lista de abiertos. Ahí está. Entonces, lo que haremos es... Vamos a utilizar la nomenclatura del 5 para que sea más fácil. Leeremos el primer elemento. A ver, hay que... Por aquí, esto es una matriz. Hay que importar la array list. Vale. Entonces, si encontramos o si no encontramos la solución, lo que tendremos que hacer es movernos en todas las direcciones que podamos y insertar esos nuevos tableros dentro de la lista de abiertos. Claro, si yo he llegado al mismo tablero utilizando caminos diferentes, pues tendré que no insertarlo en abiertos. Vale, entonces, si no está en abiertos, yo lo que haré es insertarlo. Ahí está. Ahora, a continuación, lo que haremos es devolver la solución o nulo en función de si tenemos elementos dentro de... Bueno, me faltaba aquí un static estado. Ahí está. Bien, como iba diciendo, tendré que devolver nulo o la solución en función de si yo tengo elementos en abiertos o no. Ahí está. Vamos a ver esto en minúscula y vamos a ejecutar o implementar el evento del botón. Entonces, lo que haremos es invocar a la anchura. A ver. Ahí está. Van dando el array con los valores. Me devolverá el resultado. Me faltaba una cosa, que es poner a dos por donde voy pisando. Bueno, vamos a ponerlo aquí mejor. Así lo tengo que poner. Ahí está. Por donde voy pisando, yo lo pongo en dos porque lo visualizaré con el color rojo. Ahí está. Lo ejecutamos. Vamos a probar a ver si funciona. Pues no. Se queda colgado. Aquí ha habido un fallo. Bueno, le voy a dar control al suprimir. No lo habéis visto. He cortado la grabación. Vale. Vale. Aquí me faltaba borrar el elemento de abiertos. Es decir, si yo tomo un elemento de abiertos, pues lo borro. Y sigue volgándose. Vamos a ver. Bueno, vamos a depurarlo para que veáis también cómo se depura. Yo pongo un breakpoint ahí. Y con estos botones de aquí, lo que puedo hacer es entrar dentro del método. Ejecutar el método sin entrar en él. Aquí puedo salir. Es decir, hay un método que he entrado y no quiero ejecutarlo. Le doy a salir. Entonces lo vais ejecutando poco a poco. Ahí está. Bien, está haciendo bien el movimiento. O eso creo. Ah, bien. Lo que falta es poner si es correcto el mover, entonces muévete. Bien. Y ya estaría. Vale. Pues ahora a continuación, lo que haremos es, si devuelve nulo, entonces pues mostramos un mensaje de error como que no lo ha encontrado. A ver, jota aquí, donde mandamos el frame padre y un mensaje. Y si devuelve un resultado diferente de nulo, lo que haremos es copiarlo en esa variable que es global y llamaremos al actualizar. Entonces modificaremos ahora el actualizar para que lea el tablero y en donde haya un 2 yo pondré el color rojo. De esa manera yo veré el camino que ha tomado el muñeco para llegar a la solución. Entonces, si ver solución es diferente de nulo, es decir, si yo he copiado la información en ver solución, pregunto si el elemento es 2, modifícalo como color rojo. Ahí está. Bueno, a ver, quizá yo... Ah, tengo que leer el tablero. Bien. Con getTablero, eso es. Vamos a leer la fila y columna. Entonces vamos a implementar el getF y getC para saber dónde está el muñeco en ese momento. Ahí está. Y lo que haremos es poner en rojo dónde está el muñeco. Vamos a ejecutar, a hacer un caminito. Ahí está, lo ejecutamos y dice que no se encuentra la solución. Pues aquí hay algo mal. Vamos a revisar el algoritmo. Lo mismo que hemos hecho antes. Lo ejecutamos paso a paso. Preparamos el camino. Vamos a ir viendo las variables que va tomando. Esto está bien. Si a veces no da la solución, lo más normal es que el problema esté en el de solución. Pero en este caso es muy sencillo. Por lo cual... No sé si esto está bien avanzando bien. El camino está bien avanzando. También vosotros aquí abajo. Vamos a revisar esto. Está avanzando bien. Esto es un poco de paciencia también. Vosotros... Vamos, cuando hay un fallo y hay que buscar el fallo en un algoritmo un poco complejo y vas ejecutándolo paso a paso, es normal que haya que tener un poco de paciencia, ir ejecutándolo e ir viendo dónde puede estar el fallo. Vamos a ver... Vamos a ver... Lo seguimos ejecutando. Vamos a poner aquí el breakpoint. Fijaros que en este botón ejecuta hasta donde está el cursor. Bien. Hemos llegado a la posición 9.9. Perfecto. Me dice que es solución. Ahí está. Pues muy bien. Lo ha encontrado. Y ahora me dice... Vale. Aquí está el fallo. Si abiertos es mayor que cero, hay solución. Es decir, no hay solución cuando me he quedado sin elementos en abiertos. Bien. Aquí... Ah, vale. Me falta el actualizar. Ah, y fijaros que... Vale. Pinta de rojo el siguiente. Por lo cual no hace falta saber la posición del muñeco. Pues vamos a quitar esto y ponemos en rojo la posición 1. Y ya está. Perfecto. Pues nada. Yo creo que ya... Esto ya va bien. Vamos a ejecutarlo por última vez. Ah, bueno. Cuando yo pulse un botón, ¿verdad? Tendría que poner a nulo el ver solución para que se resetece... Para que no se visualizase lo rojo. Y para hacerlo un poco más sencillo, vamos a hacer que no se ponga... No haya que hacer todo el camino, sino que haya cuadraditos por medio para facilitar el diseño del laberinto. A ver cómo queda así. Uy, no, así no, no. A ver. No. No, casi. Pues un an. Ahí está. Eso es así. De esa manera yo puedo diseñar laberintos un poco más... De manera más sencilla. Ahí está. L. Muy bien. Pues veis que va tomando una u otra en función de lo que vosotros decidís. Por aquí, por aquí, por aquí, no, por aquí, sí. Además, siempre toma el algoritmo de la anchura el camino más corto. Es decir, el que menos pasos tiene que hacer para llegar a la solución. Ahí está. Muy bien, pues una vez hecho esto, lo del algoritmo de la anchura, ya lo demás es muy sencillo. Ahora vamos a cronometrar cuánto tiempo tarda un algoritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un objeto del tipo date que tome los milisegundos antes de ejecutar el algoritmo y los milisegundos después de ejecutar el algoritmo. Haremos la resta y lo volcaremos en ese jlabel que hemos puesto. Ahí está. Entonces, dentro del algoritmo en anchura, lo que haremos es volcar sobre ese jlabel el texto que será la resta entre un date theme, date time y el otro. Bueno, lo vamos a transformar a segundos, entonces vamos a dividir entre mil y ya estaría. Uy, ahí fallo. Hoy es el día del compilador rebelde. Vamos a verlo otra vez. A ver si ahora se lo... Hasta ahí va bien, no hay fallo. Vale, ya lo dividimos en paréntesis entre mil. Vale, ya está. Entonces, ahora lo ejecutamos. Y ahí me dará el tiempo que ha tardado. Bueno, en este caso había poco. Vamos, uy, esto... Lo ejecutamos. Claro, el algoritmo en anchura es el más lento en el caso de que haya muchos caminos y muchas opciones para llegar a la solución. Bueno, le cuesta bastante. Vale, no he parado. Vamos a hacer uno más corto, que si no... Así, un poquito más corto. Vale, hasta ahí va bien. Hasta ahí va bien. Bien, ahí ya le cuesta un poquito más. Y ahí ya le cuesta más. Vale. Ahí está. No está visualizando nada. Ah, esto es jlabel2. Vale. Bueno, ya estaría. De acuerdo. Pues ahora a continuación vamos a implementar el algoritmo de grafo. Es decir, el recorrido, pero con un grafo. Un grafo significa que yo puedo llegar a la misma solución, al mismo tablero, por caminos diferentes. Entonces, vamos a implementar este algoritmo, que será igual que el anterior, pero con una lista de cerrados. Y lo que haremos es cuando vayamos a insertar en abiertos, buscaremos tanto en abiertos como en cerrados a ver si ese elemento ya está en una de las dos listas. Vale, copiamos el algoritmo, le ponemos una G, indicando que es el grafo así. Vamos a hacer un ArrayList con cerrados. Ahí está. De manera que yo, cuando yo saque un elemento de abiertos, lo insertaré en cerrados. De manera que luego al buscar, no solamente buscaré en abiertos, sino buscaré en cerrados. Bueno, ahora igual, el rendimiento no se nota mucho, porque lo que hace es comprobar todo el tablero. Pero, por ejemplo, si tomaseis la decisión de que es misma solución, no cuando el tablero es igual, sino cuando la fila y la columna es la misma, seguramente veríais que va más rápido que el anterior. Fijaos que el de anchura, el cuesta 36 segundos. Vale, lo he cortado para que no lo veáis. Y este, bueno, 31, tampoco es mucho. Bueno, vamos a dejar el de grafo. Vamos a probar un poco por aquí. Bueno, vamos a ir a la profundidad. Bien, pues como ya os he dicho, el de profundidad es igual que el de anchura, solo que en vez de insertar al final, se inserta al principio. O sea que con esto vamos a acabar rápido. Creamos la clase profundidad. Copiamos el algoritmo de anchura en grafo. Es decir, con abiertos y con cerrados. Y lo que haremos es insertar. A ver cuál era el de insertar. No, esto no. A ver. Tiene que estar por aquí. Aquí. Vale. Acostumbrado a la clase Vector. Vale. Importamos el ArrayList. Y cambiamos el nombre. Con el nombre que queráis. Entonces en el botón. Cambiamos anchura por profundidad. Y en principio ya estaría. Este es fácil. ¿Veis? Ejecuta rápido. Imaginar el caso ese de. Que hay muchos caminos. No siempre coge el camino más. Corto. O sea, el de anchura coge el más corto. Este. Lo único que resuelve más rápido que el otro. Lo único que vamos a hacer es que vamos a hacer es que vamos a hacer el algoritmo A estrella. Y ya para acabar vamos con el algoritmo A estrella. El A estrella sí que hay que modificar un poco más ya que hay que implementar el coste. Hay que almacenar el coste e implementar una heurística. La heurística que vamos a utilizar es la distancia Manhattan que es el número de casillas que faltarían en línea recta para llegar al final. Es decir, si yo estoy en la casilla 1.1 y quiero llegar a 2.2 en la distancia Manhattan sería 1 en horizontal y 1 en vertical 2. Entonces, lo que haremos es sacar la distancia entre 9 y F en ambas coordenadas. El coste se irá almacenando. El coste es el número de pasos que yo he dado. Y la heurística es el número de pasos que creo que puedo tardar en llegar para llegar a la solución. Y luego vamos a implementar una función que sea coste más heurística. Ahí está. Entonces, lo que haremos es, a la hora de insertar, comprobaremos. Este algoritmo es un poco más difícil ya que no hay que utilizar el Contails directamente. Lo que haremos es buscar en abiertos y ver si está. En el caso que esté, no siempre hay que desechar una nueva solución, sino que hay que comprobar si la nueva solución es mejor que la que ya están abiertos. En el caso que sea mejor, borramos la de abiertos e insertamos la nuestra. Ahora, si con cerrados pasa lo mismo, yo busco en cerrados y si en cerrados está, pero resulta que la que tengo yo ahora nueva es mejor que la que había antes, borro la que hay en cerrados e inserto la nueva porque es mejor, porque lleva un coste más bajo. Es decir, es un camino más corto para llegar a la solución. Entonces, el insertar es un poquito más difícil. No es buscar e insertar al final o alante. Entonces, lo que hacemos es recorrer abiertos y si es el mismo, vamos a comprobar heurística más coste. Bueno, en este caso, también podéis comprobar el coste solamente. Es decir, si el coste es mayor que el del nuevo, entonces vamos a borrarlo. Lo mismo con cerrados. Si en cerrados lo encontramos y resulta que es mejor, lo borraremos. Bueno, aquí me faltaba un get. Aquí también. Ahí está. Y si hay que insertar, pues insertamos. ¿Dónde lo insertamos? Pues ordenado por coste más heurística. Aquí sí que es obligatorio ordenar por coste más heurística. En el otro, en los otros algoritmos, normalmente, bueno, yo he utilizado coste heurística, pero podríais utilizar sólo el coste. Es decir, si el coste del que tengo yo ahora es menor que los que había antes, pues entonces lo borro. Pero bueno. Entonces, lo inserto ordenado por coste más heurístico. Ahí está. Fijaos que almacena una variable. Si lo inserta, pues hay que insertar por el final. Lo trato como un caso aparte. Recorre todo y si no cumple la condición es que es el último. Y ya para acabar, pues ejecutamos ese algoritmo. Y ya estaría. A ver, hay que input. Ah, vale. Vamos a poner una cosa más larga. Vale. Perfecto. Pues lo ejecutamos. A ver si falta algo. Ah, aquí falta invocar. Hay que invocar al insertar. Mandándole la lista de abiertos, la lista de cerrados y el nuevo elemento que queremos insertar. Un fallo. Ah, aquí vamos mandando el coste para que el coste vaya incrementando. Y ya estaría. Entonces, vamos a hacer un laberinto de estos malos. El de profundidad tarda eso y el de anchura veis que va mucho más rápido. No lo de anchura porque tarda un montón. Bueno. Ya le he dado. Lo veis como tarda. Este mejor no. Ah, pues ha ido rápido. El de profundidad va mucho más rápido. Y el de anchura, o sea, ya la estrella. Bueno, pues un punto intermedio. Voy a quitar el de anchura viejo. Es decir, el de solamente con lista de abiertos lo quito porque no corresponde a este tipo de resolución. Es decir, esto sería un grafo. Yo puedo llegar a la misma solución por diferentes caminos. Y con esto pues ya hemos acabado. Bueno, la encuesta pues animaros a que nos enviéis un email indicando pues tres sencillas cuestiones. El título del vídeo que habéis visto. Qué es lo que más y qué es lo que menos os ha gustado del vídeo. Y qué temas, tecnologías, lenguajes o lo que se os ocurra os gustaría que tratásemos en un futuro. Esto lo hacemos para mejorar futuros vídeos. Para que nos deis ideas y pues mirar qué es de interés general o qué es lo que igual resulta que hay algo que estamos haciendo mucho hincapié ahí. Y resulta pues que no es de tanto interés general. Entonces es para mejorar futuros vídeos y conocer la valoración de los que van a ver estos vídeos. Bueno y sin más pues ya me despido. Espero que os haya gustado y nada, venga nos vemos hasta otra. Gracias. Gracias.